Ahora si comienzan 90 minutos, el deporte más hermoso del mundo. Luce, cámara y acción, todos los goles en una videoreacción. Omar Laca, el padre, el que vibra por el fútbol y el grito de gol lo lleva en lo más profundo. Educando a su hijo por esta visión y hace cumple un año de esta creación. Directo por YouTube, lo grita él, lo gritas tú. Un momento de alegría, también de inquietud. Amante del balón, también de la U. Bullanguero, corazón mostrando la actitud. Luce derecha a izquierda, dale tira al centro. Ahora le toca aquí sacar la cara por el puerto. Carturro a aficionado y la polera guanderito la acompaña a todos lados. Sigue siempre fiel, como los panzers. Ganan pa' te pierdas, sigue con el mismo aguante. Levantemos todas las manos. De Santiago hasta Playa Ancha, que se escuche en todos lados. Luce, cámara y acción, cámara hincha ya llegó pa' mostrarte la pasión. Luce, cámara y acción, todos los goles en una video reacción. Luce, cámara y acción, cámara hincha ya llegó pa' mostrarte la pasión. Luce, cámara y acción, todos los goles en una video reacción. Seguimos con el menor, que sigue los pasos de su padre bullanguero de corazón. Siempre pendiente a que todo salga bien y que le guste a la gente, ese es su interés. Saludando siempre los suscriptores. Ven, Rexplay, gritando hasta que salgan todos los goles. Representando la nueva generación con un toque de entretención de corazón. Esto ya es una alianza, están todos invitados. Dale play con confianza, que ya asumieron los kiles. Todo un CHI y que viva Chile. Luce, cámara y acción, cámara hincha ya llegó pa' mostrarte la pasión. Luce, cámara y acción, todos los goles en una video reacción. Luce, cámara y acción, cámara hincha ya llegó pa' mostrarte la pasión. Luce, cámara y acción, todos los goles en una video reacción. Luce, cámara y acción, cámara hincha ya llegó pa' mostrarte la pasión. Luce, cámara y acción, todos los goles en una video reacción. Luce, cámara y acción, cámara hincha ya llegó pa' mostrarte la pasión. Luce, cámara y acción, todos los goles en una video reacción. Luce, cámara y acción, cámara hincha ya llegó, vamos a trarte la pasión Luce, cámara y acción, todos los goles en una video reacción Luce, cámara y acción, cámara hincha ya llegó, vamos a trarte la pasión Luce, cámara y acción, todos los goles en una video reacción ¿Cómo están todos nuestros suscriptores? El día de hoy estamos para celebrar los 30.000 seguidores Queremos enviar un saludo afectuoso a todos nuestros suscriptores y suscriptoras que nos siguen y nos motivan para seguir cada día con el canal Este es un momento especial, ¿qué les pareció la canción que nos hicieron? En estos momentos estamos con el autor e intérprete de la canción Gael Starboy Hola muchachos Gael muchas gracias por estar aquí con nosotros y por la canción que nos hiciste Muchas gracias a ustedes por la invitación y contentos de aportar a este gran programa Bueno Gael, te vamos a hacer unas preguntas La primera es ¿de dónde nace la canción? O sea, la idea de la canción Bueno, en una junta de amigos que hacemos de repente cuando yo quiero crear las canciones En esa junta estaba Sebastián, el Siru, Sebastián Olivares, que le aprovecho de mandar un saludo Y él tenía contacto con ustedes, entonces yo también era seguidor del canal Y le planteé la idea de hacerle la canción al canal Y así fue donde empezó y creamos la canción Gael, ¿cuánto tiempo te llevó preparar esta gran canción? Realmente me costó porque tuve que analizar a cada uno de ustedes Cómo se plantean ustedes en el canal Pero entre una semana me costó más o menos a escribir la canción ¿Qué fue lo más difícil para crearla? Lo más difícil siempre para mí escribiendo las canciones son los coros Porque trato de que el coro sea siempre el que esté motivado El que sea más llamativo El que sea más llamativo para la gente El que se pueda expresar más con la... Para eso Claro Y eso es lo que más me fijo en el coro en realidad ¿Cómo comenzaste a crear canciones? Empecé a crear canciones desde los 12 años Empecé a mis primeras letras Todavía no grababa Pero ya tenía los cuadernos ahí ocupados con mil letras Siempre... Primero empecé con lo de rap Y después empecé con esto de reggaetón Pero siempre tratando de que todo salga bien Escribiendo, escribiendo Y hasta el día de hoy que estamos consiguiendo cositas cada vez más ¿Tienes algún sueño como cantante? Bueno, el sueño de cantante creo que El mío por lo menos es llegar lejos Y que la gente escuche mis temas Poder crear oportunidades para los que también están como yo Creando esto de música Y abrir las puertas aquí en Chile Que es un poco complicado el apoyo al artista chileno Pero tampoco yo sé que se va a poder Para todos los que quieran escuchar tu música ¿Dónde pueden encontrar videos o canciones? Bueno, yo subo siempre mi música en YouTube Me pueden buscar ahí como Gael de Starboy En Instagram tengo Gael Oficial Y en Facebook Matías Gael ¿Tienes alguna técnica o algo para crear canciones? Una técnica podría ser... Siempre trato de buscar primero el concepto Antes de desarrollar el tema Y... Bueno, por ejemplo La música que le hice a usted Como el concepto era futbolero Tratar de meter mucho Lo que es el fútbol Lo equipo Y irme desenvolviendo en ese tema Tratar... Pero lo principal es tratar el concepto bien Y cuidarlo Bueno, Gael Estamos muy agradecidos por tu talento Por poder compartirlo con nosotros Y los dejamos a todos invitados A seguir a Gael en las redes sociales Igual que compartan este video en las redes sociales Y Gael, ¿Tú quieres decir algo en tu despedida? Agradecerle a ustedes por la invitación Repito por... Por influir mi música en su... En su canal En su gran canal Que también soy seguidor Muy seguidor de su canal Y saludar a toda la gente Que me está apoyando constantemente En este camino en la música Que no se me vaya a olvidar El balbero De voz Y... Y toda la gente que me apoya Valparaíso Y... A toda la hincha Caturro también Que soy parte de ella Y bueno Like Comparte y comenta Si te gustó el video También no olvides de suscribirte Y activar las notificaciones Esta gran canción Fue hecha por Gael Por nuestros 30 mil suscriptores Y esperamos que les haya gustado Entonces Nos vemos en el próximo video ¡Chau! 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 No sé, cámara y acción, cámara hincha ya llegó, vamos a trarte la pasión. No sé, cámara y acción, todos los goles en una video reacción.